Esta la conocemos todos desde que éramos chiquitos. De hombres a los padres, a las mujeres cantarla. ¿O sí? Por unos ojazos negros, igual que tenas de amores. Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y simples amores. Dejarlos algún día me decían así llorar. No te olvides, vida mía, de lo que te estoy cantando. Que un viejo amor ni se olvida ni se deja. Que un viejo amor de nuestra alma sí se deja. Pero nunca dice adiós. Que un viejo amor. No te olvides. Gracias.